No sé quién pierde más mi orgullo o mi despecho Cuando te mire marchar, diste una daga a mi pecho Diste una daga a mi pecho Entender tu falsedad o aceptar tu desprecio Me jurabas la verdad Nunca pudiste hacer eso Nunca pudiste hacer eso Cigarro pa' relagar Y olvidar tus recuerdos Si fácil pa' ti será Yo me alivio con Montego Yo me alivio con Montego Cigarro pa' relagar Cigarro pa' relagar Cigarro pa' relagar Y olvidar tus recuerdos Si fácil pa' ti será Yo me alivio con Montego Tómate tu tiempo en madurar Regresa cuando tengas tiempo Tómate tu tiempo en madurar Regresa cuando tengas tiempo No te vayas a asustar Cuando hay eso trae en el lugar donde tú estabas Pues soy hombre y sé que Llegito sale otra que me quite las ganas Pero por mientras Pero por mientras Cigarro pa' relagar Y olvidar tus recuerdos Si fácil pa' ti será Yo me alivio con Montego Yo me alivio con Montego Cigarro pa' relagar Cigarro pa' relagar